Este es el gran escenario donde todas estas pantallas enormes, todo el sonido y más de 50.000 personas, mira allá, más de 50.000 personas están esperando que el pelado Yanmarco llegue acá para celebrar los 20 años del pelado Yanmarco. Así que faltan 38 minutos y comienza el show. ¡Bienvenido de vuelta allá a tu segunda casa, Perú! Sí, la verdad que sí, muy feliz de estar aquí festejando a mi hermano mayor en su cumpleaños, en 20 años de una carrera espectacular y maravillosa y que sigue creciendo. Estoy seguro que mucha más gente va a descubrir su arte. Lo que hace él es impresionante y llega al corazón de todos. ¿Tienes alguna canción favorita de Yanmarco? ¿Algún momento en especial de su carrera que te gusta más? Parte de este juego. A mí me marcó profundamente ese tema. Y cuando iba a grabar mi disco de ciclos, mi manager me trajo el disco de Yanmarco. A mí me encantaría, mi manager, que tú le hagas una versión de salsa de esto. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame escucharla. Y salió, pero muy bien. No te escutas, quiero verte bien. ¡Oye! No te vayas que yo iré detrás de ti. Ya no importa si me dices que Que no me amas, no me amas, no me amas, no me amas. No, solamente quiero reclamarte. Todo lo que hice por ti. Estoy muy contenta de haber participado. No sé, digo, yo creo que Demuestra una vez más que aquí en Perú Se pueden hacer conciertos de este calibre Y se pueden hacer cosas así de grandes Y tenemos que empezar a hacer cosas así aquí Porque es un país precioso Y me parece genial que Yanmarco, que sea aquí Llene con 50.000 personas Un estadio de su país Que eso no lo hacemos cualquiera en nuestra tierra Yo, yo, bueno, tengo frío Pero luego salgo al escenario y me entra calor ¿Qué pasa, chiqui? ¿Qué tomas estás haciendo? Le he distraído un momento con la pierna Padrísimo, la verdad estamos muy motivados Y es un honor para nosotros venir a rocanrolear Al aniversario, al primer aniversario número 20 de Yanmarco Y los que le faltan todavía Pues es un honor que nos haya invitado Y pues vamos a ser felices Y como nosotros vamos a ser felices Pues la mancha El público va a ser feliz La raza va a ser feliz Y ustedes, chamacos, recuerden que el rock and roll es un deporte Practíquenlo viendo a mi pata Aquí, en Sin Escape Y que viva el rock and roll Peladito Te quedan muy bien este corredor Gracias, ¿a ti también? Porque ya... ¿Por qué eres así conmigo? Siente hermano Tú siempre dices que te vas a peinar en las ocasiones especiales Como le decía a mucha gente ayer en la conferencia A colegas tuyos y también de amigos Que esto es como el sueño de todos, ¿no? O sea, más allá de que estoy celebrando mi cumpleaños Más allá de que siguen mis 20 años Y que quiero dar a la gente lo mejor Que han venido amigos de fuera para tocar Que es un show tremendo Durante 20 años O hace 20 años, un poco más Todo lo que eran proveeros de sonido, de escenario Todos empezábamos A generar una cierta industria en nuestro país, ¿no? Y hoy en día estamos todos acá, ¿no? Toda la gente que construyó el escenario Que puso las luces, que puso el sonido Los técnicos Estamos cumpliendo todos un sueño De que por primera vez un grupo nacional Y un equipo de gente del Perú Está haciendo un sold out De 50.000 personas en el estadio San Marcos, ¿no? Eso es increíble ¡Gracias! ¡Gracias!